Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrude Simulator 2 Nuevamente amigos en el mapa de Colombia, aquí estamos si señores y pues vean esta luz que traen la parte de los lados Para que ilumine el nombre Transipiales, que pues amigos esta era una empresa que ustedes me habían pedido muchísimo Que fuéramos a Pasto o que fuéramos a Ipiales con esta empresa, pues vean amigos precisamente esta es la que traemos Prendemos la luz del interior y pues esperen que acá ya aparecemos como elásticos con esas manos hasta por allá Acá estamos y pues vean amigos en la parte de arriba llevamos a los pasajeros, ahí llevamos al ayudante Ya saben que este es un vehículo que trae un motor de 400 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades Ahí está perfectico con una brincadera impresionante pero ustedes ya saben que esto es como error de la 1.22 Ahí estamos, veanlo, vean eso, vean eso, los que vayan comiendo en este momento se le va a botar Pero todos saben que me gusta harto de este bus amigos, pónganle cuidado Vean la ventanita, la ventanita ahí está abierta verdad, está abierta y pues si encendemos las, 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 los limpia para brisas Las plumillas como lo llamamos aquí en Colombia pues inmediatamente se cierra O sea es como un mod inteligente y saben que estoy notando que en este momento me acabo de meter mal No era por aquí pero pues eso le pasa a los conductores muy seguido Ahí estamos y ya aquí vamos a agarrar carretera amigos pues vean volvimos a los buses y pues con un video que ustedes me habían pedido mucho amigos Porque en realidad esta empresa me la habían pedido demasiado y uy ya hace rato que no la traía Pues aparte por acá también han tenido algunas actualizaciones el mapa y aprovechamos para ver esas actualizaciones verdad Aquí ya agarramos carretera, vamos a novena en este momento ¿Quieren ver el trayecto? Vean Ipiales, Pasto, ese es nuestro destino La carretera va a estar algo solitaria, son aproximadamente las 10 de la mañana en este momento Y para todas las personas que vean que viajan constantemente por esta carretera ¿Cómo se llama eso que tenemos allá a la izquierda? A mano izquierda de nosotros ¿Cómo se llama eso amigos? Déjenmelo ahí abajo en los comentarios Y pues vean el bus como siempre y su respuesta de ir rápido ¿Verdad? Esto es lo que me gusta de estos videos con los buses que siempre podemos ir un poco rápido y a la hora de frenar También uy 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 esperen amigos que está empezando a llover un poco fuerte Llevo las luces encendidas, es como obligatorio ¿No? Es como obligatorio llevar las luces encendidas cuando está lloviendo Ay ya me confié, ya me confié de la curva, me confié un poquito de la curva Y acá nuevamente vamos a presionar el freno y aceleramos hasta 70 kilómetros por hora Amigos por si no se han visto el capítulo que subí del Nefor Speed Payback El título no se lo puse por nada amigos, se lo puse porque en realidad Navarro nos puso una trampa e intenta detenernos O sea, nos reúnen una parte y pues llegamos todos ahí y llegan helicópteros y todo eso amigos Eso en realidad fue como una película prácticamente Así que si no se han visto ese capítulo les recomiendo que vayan y lo hagan Pero ya amigos, aparte de eso pues también les va a favorecer porque voy a saludar a todas las personas que han comentado ese video Ahorita al final de este video porque el trayecto está un poco corto Miren ya nada más cuántos kilómetros nos restan, 150 kilómetros para llegar a nuestro destino Vamos a una velocidad prudente, no vamos corriendo, le hemos metido un solo golpe al carro Pero no es más, entonces les favorece bastante y pues no vayan a decir Pero no me saludaste porque yo no pude llegar porque lo subiste en la mañana No amigos, lo subí hoy a las 2pm hora colombiana Eso lo subí un poco tarde, disculpen si este video lo encuentran un poco tarde en el canal Sino que pues hoy como que ya me agarró la tarde, tuve otras ocupaciones por ahí por resolver Y fue por ese motivo amigos y vean está haciendo un clima Que es muy común verlo en Colombia, no sé si solo acá en Florencia amigos Pero de que está haciendo sol y pues ahí inmediatamente empieza la lluvia amigos Eso se ve bastante, eso se ve bastante de que está haciendo sol y de un momento a otro empieza a llover Y es más, se ve la lluvia, está haciendo sol y ahí mismo está cayendo la lluvia O sea las dos cosas a la vez y uno dice como que ¿Qué? ¿Qué está pasando? El fin del mundo, no mentira seguro Pero pues sí, eso es muy extraño y precisamente es eso, vean Si ven que el carro se le alcanza a notar un poquito la sombra No lo voy a mostrar en la parte, bueno pues sí lo voy a mostrar acá en la parte delantera Esta empresa es muy... a mí se me hace muy bonita en realidad El skin y todo eso se me hace muy bonito Todo eso que trae esa pintura, aparte de eso ese color verde clarito Lo hace ver aún más elegante, con mucho más presencia a los vehículos que los pintan de... Bueno pues a los vehículos que pertenecen a esta empresa Esperen que ya metí el cambio mal, ya metí el cambio mal amigos Parezco un buñuelo Y la lluvia se pone intensa, o sea se pone bastante intensa Y saben que tiene la lluvia de peligroso Aparte de que el asfalto se pone liso amigos Vean, las luces como que se comen Ya ven, las luces como que se comen el efecto No sé por qué sucede eso amigos Pero desde muy niño aprendí eso De que las luces cuando está lloviendo Uno no ve absolutamente nada No sé por qué Pues ya sí son unas luces así bien responsables Sí, pero pues vean acá tenemos el claro ejemplo Donde estuviéramos en una carretera normal Y bueno pues estamos en una carretera normal ¿no? Pero pues estuviéramos con un sol así tremendo Se nota el reflejo desde lejos Inclusive los otros carros también la traen encendidos Vean, eso es un simulador Pero que está siempre Siempre está como de acuerdo con todo Y pues que gran lluvia la que tuvimos el día de hoy ¿no? Ya parece esto Florencia, Caquetá, donde vivo yo Hemos tenido solo lluvia El mes de mayo amigos fue mucha lluvia Yo creo que pues no, no se notó tanto en los videos Porque pues obviamente yo siempre trataba de grabar En el momento en el que no hubiera lluvia y ni nada De eso vamos a pagarle las luces altas Porque eso fijo hace el cambio Eso igualmente Así no, así uno no las vea en el asfalto Pero pues sí los demás alcanzan a ver el reflejo Y créanme que es muy fastidioso amigos Es demasiado fastidioso eso Las plumillas se pusieron lentas O la lluvia se puso más fuerte No, la lluvia se puso más fuerte amigos Vean, la lluvia se pone cada vez un poquito más intensa Así que ya vamos a dejar de correr tanto Bueno, no venimos corriendo tanto tampoco Vean, venimos como a 60 kilómetros por hora Y luego pisamos el freno nuevamente Ahí estamos, es un buen ritmo Me gusta el ritmo que llevamos en este momento Y eso, ahí está Vamos, vean nada más Acá era para si tuviera un freno de motor así bien ruidoso Llevarlo a puro freno de motor, ¿verdad? Estas bajaditas así se agarran es con puro freno de motor Bueno, eso es lo que yo veo en realidad Experiencias con carros grandes no he tenido Pero pues supongo que sí El freno de motor ayuda muchísimo Y estas bajadas no es necesario tanto presionar el otro freno O sea, ya era Ya es como buscar una recalentada Y quedarnos sin frenos Wow, eso cuando esos vehículos se quedan sin frenos En realidad, uff Es una cosa verdaderamente impresionante Y lo que he visto es que uno Uno para reconocer una tractomula que va sin frenos Es que empieza a salir como humo de las llantas, ¿no? No es que vaya frenando en seco Vino que empieza a salir como humo de los mismos calientes Bueno, creo que esa cosa es así, ¿verdad? Esa cosa funciona así Y empieza a salir humo Y ahí es cuando uno dice Que se tenga Y que, pues, que Dios le dé fuerza al conductor Para que pueda maniobrar el vehículo Porque es de la única manera, ¿verdad? Es de la única manera Y aparte de eso, pues Uff Quedarse con un carro de esos tan gigantes Y frenos Yo creo que Tiene que ser muy extremo, amigos Tiene que ser muy extremo Dicen que las velocidades ayudan Es obvio que las velocidades van a ayudar Pero si vas cargado Uff Un verdadero red Don, mis respetos para las personas Que en realidad conducen esos vehículos Y aparte de eso Que les han pasado Este tipo de cacharros De problemas Bueno, como se les llame Nosotros le podemos decir Cacharros aquí en Colombia Ese tipo de cacharros De problemas Que le hayan sucedido en la carretera Y que hayan podido detener Ese camión O sea, eso es un respeto Impresionante El que se ganan Y pues vamos a acelerarlo No, no mentiras No tanto, no tanto Porque la lluvia ya de repente Sí Es bien traicionera, amigos O sea, si no Si no te frenas en seco No, no es traicionera Pero si frenas tantico en seco, amigos Si tantico Una llanta Llega a frenarse tantico en seco Créame Que puedes estar en riesgo Bueno, estás en una probabilidad De un 50% De volcarte Y de accidentarte O sea, una llanta de esas Tantico patina Inmediatamente Pierdes el control del carro Entonces eso es lo que hay que temerle A la lluvia Pero si vas Y de repente necesitas Digamos, miras a alguien Allá en la próxima curva Y que está atravesado Puedes pisar el freno Desde acá atrás Claro que lo puedes pisar Ya sea en una moto O sea en un carro Y la moto se te va a detener El carro se te va a detener Pero porque lo detuviste De una manera prudente No, no pisaste el freno Así violento Y no, no hubo necesidad De patinar Y más Si lleva parrillero Eso es más complicado todavía ¿Cuántos kilómetros faltan? 17 kilómetros Para llegar a nuestro destino ¿Qué cuentos de espacio? Mentiras Ahí vamos, vamos, vamos Vamos a bajarle un poquito El ritmo Yo ya andaba acelerando Como loco El carro Y pues a ver Vamos a meter un cambio más Oiga amigos Pero todo el trayecto Estuvo con mucha lluvia Y eso que tengo La probabilidad baja Vean, ese puente Lo hizo Lo hizo Caloma Recordemos que estamos En el mapa de Caloma Ah, por ahí Sí, Zenón Me pasó un Creo que así es el canal Un bus Para la 1.30 Amigos En estos días Lo traigo al canal Para que lo puedan observar Con unas empresas Por ahí Que por cierto Pues hace buenos trabajos Entonces por ahí Lo voy a Lo voy a traer Igualmente el mapa De John Deac Para la 1.30 Perdón Para la 1.31 Ya me estaba equivocando El mapa de John Deac Ya lo actualizó Para la 1.31 Y pues lo voy a traer También al canal Amigos Sino que estos días Estaba así como Un poquito cortico De tiempo Ya el fin de semana Volvemos a tener convoy Eso sí Se los digo amigos El fin de semana Ah, o quién sabe O quién sabe Esperen No les voy a confirmar todavía Porque parece que Vamos, toca Toca revisar la agenda Amigos Y si no pues lo hacemos El lunes Bueno, lo importante Es como no quedarnos Sin convoy ¿Verdad? Hacemos un convoy El lunes Un lunes lo hicimos Y fue bastante bien A ver Vamos a meternos Por aquí Al canal Aquí estamos Y vamos A dejarlo por acá Bueno, pues esas lucecitas Laterales como que sirven ¿Verdad? Miren, tienen buena iluminación Yo creí que no servía Para nada Sino para lujo eso Y a ver amigos Vamos a dejarlo ahí Y fallets Ahí rápidamente Porque ya dije Lo de los saludos ¿Verdad? Ya dije Bueno, vamos a saludar A las personas Que han comentado El video Del N4Speed Un saludo Para JMGamer Para David Alejandro José Fernando Oscar Arana LGamer Que muchas gracias bro Fernanda Garzón Para Capitán American Videos al 100 Mauricio Ramírez José Daniel Rodríguez Roberto Campos Juan Darbarán Don Cano Libardo Rubio Isaías Para Edinson Paez Ángelo X Carlos CH Andrés Pavón Niki José Villarreal Para Caminos Colombia TS Y pues bueno amigos Para todos ustedes Muchas gracias Por siempre estar ahí Comentando Por siempre estar ahí Pendiente de todos los videos Recuerden que nada más Tienen que comentar Aquí abajo Y pues para el próximo video Voy a estar mandando Nuevamente saludos Vamos a ver si Durante toda esta semana Saludamos a todas las personas Que hayan comentado Los videos Y esto ha sido todo Por hoy Nos vemos en la próxima Adiós Hasta la próxima ¡Gracias!